¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos una vez más en este segundo informativo de la comunidad. Empezamos aquí, la hora del planeta se acerca, ¿qué estamos haciendo como sociedad para disminuir los efectos del cambio climático? Una deuda que mantienen los gobiernos, pero también cada uno de nosotros con las futuras generaciones. ¿Qué planeta le estamos dejando a nuestros hijos hoy en el tema del día? Bueno y también nuestra compañera Joana Canizares nos va a comentar sobre lo que se está haciendo en algunos sectores de la ciudad sobre este tema, la hora del planeta. Joana, muy buenos días. ¿Qué tal Gisela? Así es, todos debemos colaborar para darle un respiro a nuestro planeta. Por eso este día sábado, 19, desde las 8 y media hasta las 9 y media de la noche, todos, absolutamente todos, vamos a apagar las luces para cuidar el ambiente. Así que hoy les contaremos las diferentes actividades en las que ustedes también pueden participar, así que pendientes. Claro que sí Joana, muy buenos días. Todos pendientes sobre qué acciones debemos tomar para la hora del planeta. Y también les contaremos sobre un impresionante operativo policial realizado hace pocas horas en el sur de Quito que deja 7 detenidos, dinero y un fuerte contingente de armas incautados. La organización delictiva ya era investigada por la policía que le seguía la pista tras varios robos a entidades bancarias. Se lo contamos en un momento. Los cuerpos de los militares fallecidos en el accidente aéreo en Pastaza regresan a sus ciudades natales en medio del dolor y la consternación de sus familiares, amigos y autoridades. 7 de la mañana con 35 minutos, 17 de los 22 cuerpos de los militares fallecidos en el accidente aéreo en Pastaza fueron velados en la escuela militar Eloy Alfaro, al noroccidente de Quito. En medio del dolor y la consternación, familiares, amigos y también autoridades los despidieron con honores. Aquí tenemos todos los detalles. Les invitamos a ver la siguiente nota, amigos televidentes. La patria está de luto por sus hijos militares. Los maestros del aire despedidos con honores. Es el dolor de los amigos despidiendo a los amigos. La tristeza de las familias que se quedan incompletas. 17 de los 22 féretros de los militares fallecidos en Pastaza ingresaron a la escuela superior Eloy Alfaro en Parcayacu, después de casi tres horas de cortejo fúnebre desde el aeropuerto de Tababela. Era el momento de la despedida a los hijos, a los esposos, a los padres y hermanos que perdieron la vida. El casino de la escuela militar donde se levantó una capilla ardiente se llenó de familiares, amigos y autoridades. Emotivas palabras del obispo castrense durante la homilía. Vencer o morir es la expresión viva de alguien que sabe que solamente venciendo entrega la vida. Vale que nosotros también en esta tarde nos preguntemos cada uno, ¿cómo estamos viviendo la vida? Luego, la intervención del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Agradecemos por los valiosos servicios prestados a la patria que tanto amaron hasta perder la vida. Somos conscientes y sabemos perfectamente de los riesgos de la profesión militar. El presidente de la República, Rafael Correa, se ubicó casi al final del salón de la capilla ardiente. No pronunció ningún discurso y se acercó a familiares de una de las víctimas. Al final de la ceremonia, el momento más duro, los familiares en medio del dolor retiraron los féretros para llevarlos a las diferentes ciudades donde vivían los militares. Generales en servicio pasivo también acudieron a esta ceremonia. Uno de ellos, Frank Vargas Pasos, quien se pronunció sobre la necesidad de superar cualquier crisis al interior de las Fuerzas Armadas en el marco de la ley. Es una tragedia, deja incógnitas, deja lecciones. Es necesario comprender que hay problemas, que hay que saberlos entender y resolverlos con la prudencia y el beneficio que corresponde al interés nacional. Son 22 militares que dejan ausencias en una época sin conflictos de guerra, que dejan recuerdos y vivencias, ahora en un nuevo lugar de paz. En Quito, Ana María Cañizares, 24 horas. Los restos mortales de cuatro militares llegaron anoche a Guayaquil. Uno será llevado a su natal Quevedo, mientras que los otros dos serán sepultados en el puerto principal. Fue su última vez en el aire. A bordo de este casa 235, los dos miembros de las Fuerzas Armadas que fallecieron la tarde del martes en Pastaza, arribaron a Guayaquil. Uno a uno, los ataúdes del sargento Freddy Acosta Sánchez y del cabo Luis Ramírez Lozano, pasaron por la calle de honor que sus amigos y colegas prepararon. Fueron sus compañeros los que ahora cargaron sus pertenencias, las mochilas, los uniformes, las botas que dejaron sin saber que era su último vuelo. La madre del cabo Ramírez no logra resignarse. Está destrozada la cara, dice que tiene la caja de él, la tienen embalada con la de otro chico. Nunca me voy a resignar a la pérdida de mi hijo, yo siempre, yo siempre a él lo he amado tanto. Los cuerpos de Acosta y Ramírez fueron llevados a la base San Eduardo, donde se instaló una capilla ardiente. Mientras que los cuerpos de Edson Mendoza y del teniente Manuel Mena, ambos de la Fuerza Aérea, llegaron también a Guayaquil, pero a la base Simón Bolívar. Mena será sepultado en su natal Quevedo. Joana Ramos, 24 horas. En Río Bamba, familiares, amigos y también compañeros de los militares que fallecieron en el accidente aéreo, los recibieron en sus hogares para pelarlos y despedirlos. ¡El paraje, la fuerza y la fe! Lamento familiar y voces de despedida. Es la exclamación del dolor en los hogares de los militares fallecidos en el accidente aéreo de este martes en Pastaza, una vez que sus féretros llegaron para ser velados. En Chimborazo, la familia del sargento segundo Oscar Villa recibió su cuerpo en su hogar en Río Bamba. El traslado del féretro se realizó directamente desde Shell Mera y finalmente fue velado con su bandera tricolor y sus botas del servicio militar. Para nosotros es un vacío enorme saber de que él se nos adelanta. Desde niño, a él le gustó siempre la vida militar. Es el recibimiento de varios de los 22 soldados de honor. Luego de que alrededor de las 14 horas 30 de este martes, el avión Arabá, matrícula E-206 de fabricación israelí, se siniestrara en el sector de Fátima, Hacienda La Palmira, provincia de Pastaza. En este avión se transportaba personal militar que hacía parte del curso de maestros de salto en paracaídas del Fuerte Patria de la Tacunga. En el accidente fallecieron 19 paracaidistas, dos pilotos y un mecánico. Las causas de este suceso serán inquiridas por una junta investigadora de accidentes dispuesta por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a fin de transparentar detalles del accidente del cual, según el ministro de Defensa, por ahora solo se sabe que el avión chocó contra una montaña. En honor de quienes fallecieron en este punto se decretó duelo nacional, pero además el país compartió el dolor y conmoción de cada familia. Maregracia Acosta, 24 horas. Y cuatro de los 22 militares fallecidos en la Amazonía son velados en la provincia de Cotopaxi. Sus familiares, amigos, allegados y compañeros de profesión les rinden el último adiós en medio del dolor. Recuerdan que una de sus pasiones era servir a la patria aportando la boina roja que caracteriza a un paracaidista. Con honores fue recibido el cuerpo del sargento Wilson Pila Alvarado en la pista del aeropuerto Cotopaxi. Luego de Helio, fue trasladado hasta su hogar en el barrio El Progreso en la parroquia Pastocalle, en el cantón La Tacunga. La expromoción de graduados del barba naranjo y hemos venido a darle el último adiós a Patricio Pila, quien desde joven tuvo la inclinación por ser una persona de servicio a la patria. En el barrio aledaño de Lazo, amigos y familiares dan su último adiós al capitán Diego Icaza Mejía. Un cadete, un profesional de las Fuerzas Armadas, que hoy la vida nos arranca. Fue un hombre amante, un apasionado de las armas. Él amaba lo que hacía. En el auditorio de la Brigada de Fuerzas Especiales Número 9 Patria, los boinas rojas despiden a su camarada, el teniente William Mortiz. El mismo que será sepultado la tarde de hoy en el Campo Santo Santa Rosa, en la ciudad de Quito. A pesar de mi hermano ser un menos antiguo, como le contaba, prácticamente nos superaba a muchos, porque se perfeccionó mucho más rápido. Estaba haciendo el curso de maestro de salto, que es el tope en lo que es la especialidad de salto. En el barrio El Calvario, en el cantón Saquisilí, son velados los restos del sargento Edwin Cinchiguano Iza. En Cotopaxi, Juan Pablo Toro, 24 horas. Con una ceremonia fúnebre y honores militares, se realiza la noche de este miércoles, en la ciudad natal del Cabo Lojano, Oscar Pinta, junto a sus familiares, y que le dieron el último adiós. Con profundo dolor y tristeza, recibieron en su natal hoja los restos del Cabo II, Oscar Pinta, que falleció en el accidente aéreo junto a 21 oficiales militares en la provincia amazónica de Pastaza, el pasado martes. Nosotros, como brigada de infantería número 7 de Loja, nos queremos solidarizar con toda la familia del Cabo Pinta, Oscar. Familiares y amigos formaron parte de la ceremonia fúnebre y honores militares, que se realizaron en su residencia, ubicada en el barrio Belén, al noroccidente de la urbe, la noche de este miércoles. Y a toda la familia Pinta, Pucha y Cielas, en más sentidas condolencias, por este lamentable hecho que se dio en el oriente ecuatoriano, mientras realizaban un entrenamiento de paracaídas, un curso de jefes de saltos y maestros de saltos. El Cabo II, Oscar Pinta, deja en orfandad a tres menores de edad, y como perdió la vida en el cumplimiento de su deber, se realizará una ceremonia especial este jueves, bajo las normas del protocolo militar. Con cámaras de Alejandro Fierro en Loja, María del Rocío Coronel, veinticuatro horas. Siete de la mañana con cuarenta y cinco minutos, el presidente Rafael Correa, a través de su cuenta de Twitter, pidió suspender la concentración oficialista prevista para hoy en la Plaza de la Independencia de Quito, como contraparte de la movilización de los trabajadores y de los sectores sociales e indígenas. Correa sostiene que por respeto a los veintidós militares fallecidos, se suspende dicha concentración porque, en palabras textuales, no cabe en estos momentos. Y mientras tanto, los trabajadores confirmaron la movilización nacional prevista para este jueves. Se prevé que lleguen delegaciones de otros cantones para sumarse al rechazo a las políticas del gobierno. Es la primera manifestación del año y aseguran estar listos para este jueves tomarse a las calles de todo el país. Durante semanas se recorrieron diferentes cantones y provincias para sumar voces. Algunas ya confirmaron. Aquí en Guayaquil estarán presentes los trabajadores de las diferentes centrales sindicales, los trabajadores del Consejo Provincial, los azucareros del Ecuador, el seguro social campesino, los militares en servicio pasivo. Un grupo de los trabajadores de la salud también participará. Aunque reconocen no tienen los permisos para marchar, mientras llega la hora, un grupo se encarga de la elaboración de pancartas, lienzos y banderas para usar durante el recorrido. Este jueves la concentración empieza a las cuatro y treinta de la tarde en el Parque Centenario. Treinta minutos después, los manifestantes recorrerán a lo largo de la calle Lorenzo de Garaycoa para llegar hasta el Mercado Central. Luego seguirán por la calle Diez de Agosto, bajan por García Vilés hasta Olmedo en la Caja del Seguro, avanzan al Malecón y por la nueve de octubre retornarán al Parque Centenario. En Quito la marcha comenzará a partir de las dieciséis horas en el Centro Norte y se dirigirá a la Plaza de Santo Domingo. Los motivos principales de la marcha son rechazar las políticas económicas del gobierno y las reformas laborales. Siete de la mañana con cuarenta y siete minutos, vamos a una pausa, pero antes le recordamos que para hoy nuestro tema del día es la hora del planeta. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué estamos haciendo los ecuatorianos por dejarles un planeta mejor a nuestros hijos? Así es, recuerde que este diecinueve de marzo se llevará a cabo pues la hora del planeta donde usted tiene que apagar la luz al menos por una horita, ¿verdad? Desde las veinte horas treinta, todos apaguemos la luz en señal de nuestro compromiso con el medio ambiente. Luego de la pausa, regresamos con nuestro tema del día. Este con nosotros. A la vida, a la vida, a la vida. Estamos nuevamente con ustedes amigos televidentes. Este sábado diecinueve de marzo se llevará a cabo la hora del planeta. Desde las ocho y treinta de la noche hasta las nueve y treinta, todos estamos invitados a apagar las luces en nuestros hogares. En el mundo entero se lleva a cabo este acto simbólico que nos hace reflexionar en lo que cada uno de nosotros estamos haciendo para cuidar el ambiente. Siete mil ciudades, ciento setenta y dos países se unen para formar parte de la hora del planeta. Monumentos icónicos como la Torre Eiffel y la ópera de Cisney apagarán sus luces. La hora del planeta impulsada por la WWF es un movimiento ambiental colectivo que nació en Cisney en el 2007. La hora del planeta es un momento que nos lleva a reflexionar sobre nuestras propias vidas y el impacto que estamos teniendo en nuestro medio ambiente, a nivel de nuestras ciudades, en el Ecuador y también a nivel mundial. El Ecuador también es parte de la hora del planeta. El sábado desde las ocho y media hasta las nueve y media de la noche, monumentos ubicados en Ibarra, Otavalo, Guayaquil, Galápagos y Quito apagarán sus luces. En Galápagos vamos a tener una gira gastronómica durante toda la semana y se va a apagar el parque central. En Quito los monumentos que se van a apagar las luces van a ser el panecillo, las cúpulas de las iglesias del centro histórico y también las fachadas del centro histórico. Además de ahorrar energía, el objetivo principal es que cada vez más personas se unan y realicen cambios para cuidar el ambiente y es que el planeta necesita un respiro. Actualmente tenemos ya un incremento de alrededor del 0.8 grados centígrados de lo que teníamos antes de la revolución industrial y hasta el final del siglo podríamos llegar a un incremento de hasta 2 grados centígrados en nuestras temperaturas promedio. Esto lo que hace es que, como comentaba, que tengamos más eventos extremos del clima, como por ejemplo las inundaciones, mayores tormentas, tenemos sequías, tenemos derretimiento de glaciares. Cada uno de nosotros puede contribuir de alguna forma. Carlos, por ejemplo, se moviliza en bicicleta, tiene un huerto en su casa y además ha implementado en su hogar varios mecanismos para cuidar el ambiente. Tengo un sistema de recolección de agua lluvia. Todo el agua que llueve cae sobre el techo, se recoge a través de las canaletas mediante unos tubos, baja un tanque de recolección y de este tanque lo puedo utilizar para diversas cosas que no requieren agua potable, como por ejemplo limpiar los patios, lavar el auto y eventualmente cuando cortan el agua también para utilizarlo para evacuar baños, lavar otras cosas. Carlos es biólogo y ambientalista. Tengo paneles solares para calentar el agua de mi casa. Se me ocurrió también construir uno yo. Este es un panel fabricado con materiales reciclados, una ventana vieja, un vidrio de una ventana rota, material de tubería rescatado. Y esto me sirve para calentar el agua potable que puedo utilizar en mi casa. La oficial de políticas de cambio climático del Fondo Mundial para la Naturaleza nos dice que cosas sencillas pueden generar grandes cambios. Con los huertos, como te decía, si es que toda la ciudad los implementaría, podríamos reducir hasta un 90% de las emisiones o 95% de las emisiones que se generan transportando los vegetales hacia Quito. También estamos absorbiendo CO2 con nuestras plantitas de nuestro huerto, entonces es un beneficio doble. En el tema de electricidad, por ejemplo, si es que nosotros hacemos el esfuerzo de reducir energía, podemos también reducir emisiones. No es difícil cuidar nuestro planeta, reciclar, reducir nuestro consumo y reutilizar aquello que ya tenemos puede ser un buen comienzo. Johanna Cañizares, 24 horas. Bueno, pues ya lo vimos, hay distintas formas de demostrar nuestro compromiso con el medio ambiente. Una horita este sábado, ya sabe, de ocho y media a nueve y media y progresivamente podemos ir mejorando nuestro compromiso también con el entorno. Recuerde opinar a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba 24 horas, sobre nuestro tema del día. Así es, Jorge, como nos contaba Johanna, el sábado 19 de marzo de 2016 a las 20 horas con 30, la WWF le pide a los ciudadanos, a las empresas, a los gobiernos, a las organizaciones alrededor del mundo que apaguen sus luces durante una hora, la hora del planeta, para demostrar globalmente su preocupación y su compromiso por lo que se está haciendo en cuanto al cambio climático y pues demostrar qué queremos hacer, qué planeta le queremos dejar a nuestros hijos en el futuro. Bueno, nos acompaña en este momento María Fernanda Burneo, ella es representante en Ecuador de la WWF. ¿Cómo estás María Fernanda? Qué gusto que estés nuevamente con nosotros. Un gusto, un gusto. Me encanta venir, me encanta todo el apoyo que han dado a la hora del planeta y sobre todo la parte de difusión, que la gente se comprometa con esto. Bueno, y siempre vamos a estar apoyándoles porque el trabajo que hacen es importante para todos, ¿no? Y bueno, la hora del planeta es un poco un llamado de atención, ¿no? Una alerta para que tomemos conciencia y asumamos responsabilidades en lo que está sucediendo, sobre todo en cuanto al cambio climático, ¿no? Exactamente. ¿Qué tenemos para decirles en este momento a la ciudadanía? La idea principal de esto es que la hora del planeta es un momento en el que nosotros como ciudadanos podemos reflexionar, pero sobre todo actuar. Ese es el punto clave de la hora del planeta, porque siempre estamos escuchando sobre negociaciones, sobre momentos de los estados, del tema de París, de la Copa. Como que lo vemos muy lejano, ¿no? Muy lejano. Creemos que todo son negociaciones. Pero yo siempre digo, ellos están negociando sobre las decisiones que nosotros tomamos a diario. Si nosotros comenzamos a cambiar nuestros hábitos, entonces ellos van a comenzar a afrontarse a otras cosas, a otras decisiones, porque nosotros hemos tomado esa primera decisión que es la del mercado. Sí tenemos voz. Sí tenemos que hacernos escuchar. Muchísima voz. María Fernanda, ¿cuál es el diagnóstico de la salud del planeta en este momento? Este momento nosotros estamos en un momento, yo digo, es crítico, pero todavía podemos actuar. Es decir, hemos aumentado la temperatura en 0.8 grados. Como decía mi colega Annalise, hasta el final del siglo podemos llegar a los 2 grados en aumento. ¿Qué significa esto? Es decir, el cambio climático no es algo que comienza a ocurrir recién. El cambio climático es un tema que siempre ha ocurrido. Ha ocurrido antes de que nosotros estemos aquí. Lo que está sucediendo es que se vuelve más corto los procesos. Entonces, más rápido el deterioro. Exactamente. Entonces, nuestra capacidad para adaptarnos es más complicada. La capacidad de las especies para adaptarse es más complicada. Entonces, ¿qué sucede? En el informe Planeta Vivo, que nosotros sacamos cada dos años, dice que el 52% de las especies ya las hemos perdido. O sea, es una cifra altísima. Entonces, ahí tenemos que preguntarnos, ¿qué estamos haciendo? Porque esa desconexión que tenemos con la naturaleza, esa falta de equilibrio, está generando un montón de cambios. Que sí podemos revertir. Y ahí es donde tenemos que hablar de la obra del planeta. No podemos decir que es una alarma y echarnos para atrás y decir, no puedo hacer nada. No, sí podemos. Y estamos ahorita en el momento en el que podemos tomar esas decisiones. Y justamente sobre el tema que decíamos, lo rápido que está cambiando el planeta. La NASA, que es quien recopila los datos técnicos desde 1880 sobre los cambios más o menos en la temperatura del planeta, anuncia que la temperatura media en la superficie terrestre fue de 1.35 grados mayor al promedio del mes de febrero. Es decir, también se anunció que el mes de febrero fue uno de los más cálidos en la historia del planeta. Exactamente. Esto es realmente grave. Es gravísimo. Tenemos casos, por ejemplo, como en Paraguay. Y se hizo ahí justo una campaña. En donde realmente podías cocinar un huevo frito en la vereda de Asunción. O sea, es una locura. Es una temperatura que es absurda. O sea, esto significa no solamente lo que estamos sintiendo, porque es una cosa que la gente ya siente, ¿no? Pero tenemos a las especies, los ecosistemas. ¿Cómo se ha calentado el... El Ecuador es impresionante. Quito no tenía las temperaturas que tenía antes. Y es esta capacidad de adaptarse a lo que tenemos que comenzar a pensar. ¿Cómo nosotros, si a nosotros nos cuesta, cómo está costando una cantidad de especies, una cantidad de ecosistemas? Están siendo afectados porque esa conexión de las ciudades, por ejemplo, con los ecosistemas que nos rodean, esa es la que no estamos siendo conscientes. Entonces, eso nos genera que estamos perdiendo especies, estamos perdiendo una cantidad de ecosistemas a números gigantes, ¿no? Entonces, sí hay que tomar conciencia. Ahora, tú dices que más rápido avanza el deterioro del planeta en comparación a lo que estamos haciendo por salvarlo. ¿Cuáles son esas pequeñas cosas? Porque, como decíamos en un principio, globalmente se hacen acuerdos, se llegan a formar criterios respecto a lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Se unen los países y dicen, bueno, este año nos ponemos tal y tal y cual meta. Pero yo creo que falta rigidez en los gobiernos, ¿no? Para decir, incluso para poner sanciones sobre lo que no se cumple respecto al cuidado ambiental. Yo creo que es un tema, yo digo, es un tema integral. Es un tema que nosotros, para mí el mejor ejemplo es el tema de las fundas plásticas en Galápagos. Fue un pedido de los ciudadanos, también fue una actuación de parte del Estado cuando puso la ordenanza y lo de los municipios cuando pasaron la ordenanza. Pero fue de los dos lados. Es decir, yo estoy dispuesto a dejar las fundas plásticas y usted está dispuesto a pasarme la ordenanza. Si yo me paso de la RAI, usted me multa. Así funciona. Es la única forma, pero así funciona. Pero también saber que si te multan y si lo hiciste mal, esa es la consecuencia. Porque estamos tratando de hacer esto en conjunto, en grupo, y tenemos que trabajar, poner el hombro todos. Pero ¿qué podemos hacer desde la casa, por ejemplo? Porque lo vemos lejano, vemos algo muy grande, como discusiones ahí entre los gobiernos, pero nosotros no tenemos nada que ver. Y no, desde la casa se empieza a hacer el cambio. Sí, de todo. Es decir, hay cosas como, por ejemplo, las huertas urbanas que hablábamos. Es un tema, se puede reducir 50 gramos diarios de CO2, es una cosa loca. Puedes hacer huertas urbanas. Es, yo digo, multimodal, como decimos. No tienes que dejar la carne todos los días o volverte vegetariano. Deja la carne y come una vez a la semana o dos veces a la semana. El 7 y el, del 7 a 18% de las emisiones generadas en el mundo provienen de la carne, de la producción de carne. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Puedes, por ejemplo, tener tu planilla de la luz. Hasta el reto de cada vez bajar más ese costo. Es economía. Al bolsillo también. Claro, es economía y estás ayudando al planeta. El agua. Yo tengo, por ejemplo, un reloj en la ducha. Le doy la vuelta y es un reloj de arena que me mide 5 minutos. Qué buena idea. Entonces, claro, son cosas pequeñas que puedes, pero es, eso digo, es integrado. Es decir, no tienes que hacer una cosa y volverte extremo en una cosa. Porque, obviamente, yo entiendo que la gente tiene un montón de cosas que hacer. Pero sí puedes hacer diferentes cosas. El transporte. No todos los días de irte en bicicleta. Pues un día. Al día siguiente, compartir el carro con tus colegas. Cosas pequeñas. Hay mucho por hacer, ¿no? Pero que tienes que hacerlas. Es decir, el llamado es simplemente que lo hagas. Es a movilizarnos. Ese es el llamado. Yo quería invitarte en este momento porque también en la ciudad se están haciendo varios eventos para trabajar en esto, en la Hora del Planeta, que es darle un respiro al planeta, nada más. Y un llamado de atención para todos nosotros. Joana Canizares está justamente en los exteriores para contarnos qué se están haciendo, qué se está organizando aquí en la ciudad de Quito para este anuncio sobre la Hora del Planeta. Joana. ¿Qué tal, Gisela? Estoy esta mañana con el equipo de la WWF, que como ustedes pueden observar, están en bicicleta, porque ya lo decía María Fernanda, en el estudio es muy importante que utilicemos diferentes medios de transporte, sobre todo el caminar, la bicicleta, para cuidar nuestro ambiente. Este día domingo se va a realizar un ciclopaseo, por eso ya estamos listos. Aquí está el oso panda de la WWF, que me parece que no ha cicliado mucho, porque está un poquito gordito. ¿Cómo estás, Joana? Sí, ya está todo listo para este domingo. Nos unimos con la Hora del Planeta al ciclopaseo. ¿Por qué es tan importante movilizarnos en estos tipos de transportes sostenibles? Mira, Joana, nosotros cada vez que pedaleamos, que utilizamos la bicicleta en lugar del automóvil, le evitamos al planeta una libra de emisiones. Eso quiere decir menores cambios en el clima, quiere decir menos inundaciones, quiere decir que podemos conservar nuestras especies a lo largo del tiempo. Perfecto, tenemos que participar este día domingo en el ciclopaseo. ¿Dónde nos inscribimos? Nosotros tenemos en la página web las inscripciones online, y aparte ese día vamos a estar en el extremo norte y en el extremo sur del ciclopaseo. ¿En qué calle? Es decir, en el norte, en la Galo Plaza y de los Darupos, tres cuadras antes del Parque de los Recuerdos, y en el extremo sur, junto al Parque Las Cuadras. Tengo un kit, si me inscribo, a las dos primeras, dos mil primeras personas que se inscriban, ¿tienen un kit? Sí, tienen acceso a la camiseta de la Hora del Planeta, y una placa que puede ir colocada en su bicicleta, que la pueden conservar en el tiempo, en donde se va a reconocer que el que pedalea por el planeta está iluminando el mundo. Claro que sí, yo quiero conversar ahora con un representante de la Secretaría de Ambiente del municipio de Quito, para que nos cuente las actividades que se van a realizar durante el ciclopaseo. Bueno, el ciclopaseo, como comentaba Carolina, va a empezar del extremo norte y del extremo sur, y tenemos como punto medio el Parque de la Alameda, en la Plaza Simón Bolívar, justo al frente del Banco Central, donde va a haber una feria con algunos stands, con algunos productos orgánicos que se generan en la ciudad, va a haber un stand de la Hora del Planeta, de la WLF, y también varios stands de instituciones municipales, donde se van a presentar todos los proyectos ambientales que estamos ejerciendo en la ciudad. Bueno, y van a realizarse diferentes concursos, va a estar Panda, así que usted tiene que estar con su familia, quiere tomarse fotitos con este oso maravilloso, que es parte de la campaña de la WWF, entonces, ya lo sabe, tiene que asistir a la Plaza Bolívar, y yo quiero conversar ahora con una de las representantes de Ciclópolis, para que me cuente lo importante que es pedalear, lo importante que es movilizarnos en bicicleta todos los domingos. Bueno, el ciclopaseo va a cumplir 13 años este año, es un espacio incluyente, humano, para compartir con la familia, compartir con la comunidad, y ayuda a mejorar la salud, ayuda a pasar bien un día domingo, y yo creo que esto es una excelente iniciativa, y les invito a todos a participar. Perfecto, ya lo sabe, tiene que alistar su bici, qué lindo, yo me quedo aquí con el osito panda, porque está lloviendo, es un poco de friecito, me voy a currucar. Chicos, estamos invitados todos, el día domingo del ciclopaseo y el día sábado, no lo olviden, desde las 8 y media hasta las 9 y media de la noche, a apagar las luces en todo el país, así que usted también sea parte de la Hora del Planeta, y se la vuelves con más. Gracias, Johanna, pues sí, todos a colaborar con la Hora del Planeta, recuerde, hay que empezar desde una horita, 8 y media a 9 y media, usted en su casa puede organizarse con sus vecinos, en su barrio, con sus amigos, para demostrar nuestro compromiso con el medio ambiente. Vamos a revisar algunos de los mensajes que nos envían nuestros amigos televidentes a esta hora de la mañana, a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba 24 horas o yo. Ahí está el primer mensaje, José David Recalde dice, por la Hora del Planeta, Fiscaliza AMT, hagan controles de opacidad diariamente y de manera continua. Nosotros presentamos hace un par de semanas este tipo de controles que se realizan a los autobuses, algunos que van contaminando y poniendo la ciudad realmente terrible. Vamos con el siguiente mensaje, ahí está José David Recalde, la contaminación generada por los buses está disminuyendo la calidad de vida de los quiteños, es lo que nos decían en ese reportaje que, como decía, les presentamos la semana pasada. Muchos dicen, ya no se puede respirar. Rodrigo Viterio Ortiz, en San Antonio de Pichincha hay muchos terrenos que se podría colocar en muchos árboles. ¿Por qué no lo hacen ya? Se pregunta Rodrigo Viterio para aumentar las áreas verdes de nuestra querida capital. Vamos con el siguiente mensaje, por favor, nos escribe Pepe Suárez, el cambio climático, responsabilidad de las transnacionales, mineras, petroleras, industriales. Primero, que los controlen a ellos, por supuesto que a ellos, pero también recuerden que el compromiso empieza desde casa. Vamos con el siguiente mensaje, por favor. Fabri, Francisco Cabrera, ¿no se supone que la energía eléctrica es limpia? ¿No estamos contaminando más al encender millones de velas durante una hora? Se pregunta, pues se lo vamos a preguntar a nuestra invitada para despejar todas las dudas de nuestros televidentes. Gracias por escribirnos. Pueden seguir tuiteando con el hashtag La Hora del Planeta. Gisela. Gracias, Jorge. Bueno, yo creo que sí, hay responsabilidad en los gobiernos, también en las grandes multinacionales, pero también en cada uno de nosotros, que somos los llamados a hacer ese cambio, ¿no? Si empezamos con pequeñas cosas, el mundo cambia rápidamente. María Fernanda, yo creo que todavía no tenemos la conciencia suficiente, como que sabemos que este tema del cambio climático nos está afectando, que hay que ser más conscientes. Sin embargo, si nos ponemos a ver lo que dice la comunidad científica, que en su mayoría consideran que tenemos entre 5 y 10 años para hacer cambios inmediatos, o si no, las consecuencias serían realmente dramáticas, no estaríamos así tan tranquilos, ¿no? Sí, la verdad es que yo siempre digo, trabajar en donde trabajamos es súper duro porque recibimos este tipo de noticias y realmente nuestro llamado es constante a que la gente también ponga el hombro, ¿no? Y yo te comentaba hace un rato, la flota pesquera en el mundo es 2 a 3 veces más grande de lo que puede sostener el océano. Es decir, que si nosotros seguimos presionando de esa manera al océano en el 2050, tendremos, ya no habrán los recursos pesqueros que tenemos ahora, es decir, ya no existirán esas especies. Esas son las cosas que a nosotros nos llegan a diario y decimos, Dios mío, ¿qué tenemos que hacer para que la gente comience a actuar? Y para mí, yo creo que los tuits, por ejemplo, a mí me encantaron porque realmente veo, sí, tienen razón, hay un montón de responsables en esto, un montón. Yo digo que todos somos responsables, pero seguir señalando responsables no es la actitud. La actitud es tomar, hacer el cambio, actuar este rato, comenzar a movilizar, movilizar sus barrios. Si quieren sembrar esos árboles, si hay ese terreno, movilicen a su barrio, siembren esos árboles. La cuestión está en hacer, no en decir quién fue el culpable, porque si no, seguimos en lo mismo y de aquí a 10 años vamos a seguir preguntándonos sentados, Dios mío, ¿qué pasó? Yo creo que aún nos falta mucho, ¿no? Los adultos a veces nos quedamos de brazos cruzados, pero son las nuevas generaciones los que están pendientes de este tema. Hay mucha conciencia verde entre los más jóvenes y eso a mí me encanta, siempre lo menciono porque los niños, los chiquititos, son los que te dan lecciones de cómo debemos cuidar el planeta. Esto no es un tema lindo, ay, qué lindo, cuidemos el planeta. No, es un tema de que nuestros hijos no van a poder vivir en este mismo mundo, en esta misma casa, en pocos años, si no hacemos un cambio ya, ahora, en este momento. El sábado 19, ahí tenemos, la hora del planeta, este sábado 19 de marzo a las 8 con 30. Ahí nos decían un tuit también respecto a que, si la... Lo de las velas. La energía limpia, ¿qué pasa? ¿Por qué tenemos que prender velas? Es interesante, el Ecuador tiene el 72% de energía limpia, si estoy de acuerdo, y es bastante alto para cuando comparamos con el resto de Latinoamérica. Y sí, siempre ha sido una de las críticas que es la hora, una hora a pagar, qué puedes hacer por el planeta o esas mismas velas son producidas de tal forma. Es un acto simbólico. O sea, hay que tomar que el acto de la hora ha nacido como un acto simbólico, pero atrás hay un montón de proyectos que se están ejecutando. Es decir, nosotros tenemos como política tener proyectos atrás. El de este año, por ejemplo, alimentación y cambio climático. Tenemos ya 24 chefs involucrados con esto, ya haciendo cambios, ya pensando en esto para comenzar a tener en sus restaurantes nuevas innovación en temas de cocina con productos, con consumo responsable. Entonces, hay que siempre ir un paso más atrás del tema simbólico. Siempre hay un proyecto ahí y hay un proyecto que estamos movilizando. Así es. Es como yo decía al principio, es un llamado a atención, es una alerta para que cada uno de nosotros nos hagamos responsables de lo que está pasando en el planeta. No es un hecho que va a cambiar el mundo en absoluto. La hora del planeta no es eso, sino que pretende llamarnos a la conciencia, hacernos un jalón de oreja que nos hace tanta falta. Sí, hablamos del tema del cambio climático y decimos, sí, mañana dejo de gastar tanta agua, mañana diversifico mi basura. No, hay que hacerlo ya, hoy, porque mañana no existe. Mañana se nos viene encima y de verdad que nos quedamos en plan. Y sobre todo no delegar. Yo digo que no podemos delegar nuestras acciones, delegar nuestros cambios, tenemos que hacer los cambios nosotros. Y si nosotros hacemos, yo comienzo, comienza el de al lado y así, y comenzamos a reproducir, que es lo mismo que sucedió en la época de la industrialización, a la final, ¿no? Simplemente ahorita lo que vamos a revertir y comenzar con una nueva era, digo yo, hagámonos el reto ciudadano, hagámonos un reto social de cambio. Es un compromiso que tenemos que hacerlo de conciencia en la casa, partiendo de la familia, no esperando que los gobiernos lo hagan. Bueno, María Fernanda Burneo, de la WWF, muchísimas gracias. Por siempre darnos ese jalón de oreja que nos hace falta. A ustedes, a ustedes por difundir y estar en esto con nosotros y a todos. La invitación es inmensa a todos para que vayan, para que se involucren, para que pasemos del 19 con una actitud diferente. Así es. Bueno, y ya saben, la convocatoria es para todos. El 19 de marzo a las 8 y 30 apaguemos las luces del planeta para hacer un llamado de atención a que nos involucremos con las necesidades de hoy en día en el mundo. Seguimos con la información. Familiares de las jóvenes argentinas asesinadas en Montañita agradecieron el apoyo que recibieron de las autoridades ecuatorianas y también de la ciudadanía. Mientras tanto, uno de los presuntos autores del hecho reiteró a través de su abogado que alias El Chamo fue quien mató a las turistas. Primero, las disculpas. Los traté mal es pedirle disculpas, ¿no es cierto? Lo mismo al pueblo de Ecuador porque he recibido mucho cariño, mucho afecto y mucho respeto por el caso que estamos llevando. Y la invitación a las marchas este viernes en Montañita y el sábado en Guayaquil. Se ha pedido a todos que acudan de blanco. Que por favor marchemos en silencio. No queremos hacer ruido, no queremos política. El resto fue el proceso en sí. Los abogados designados de la familia hablan de un camino. Lo que hemos visto en el expediente es que es un móvil de índole sexual. Quieren que quede claro por qué las chicas fueron a la casa. No fue con uso de la violencia. Pudo ser engaño pues las chicas necesitaban un auto para salir de la ciudad y quizás los asesinos les dijeron que partían desde esa casa o en su caso las drogaron. Que le redujo su capacidad cognitiva es decir la voluntad la voluntad y la conciencia para poder defenderse. De lo otro no hay pistas. No sé dónde salió sobre la trata de blancas no sé dónde salió el tema de supuestos bandas microtraficantes colombianos. El ministro del interior confirmó que los peritos argentinos que vinieron al país después de los exámenes respectivos aseguraron que se trata de las dos jóvenes mientras que el abogado del principal sospechoso segundo P tuvo esta mañana acceso a su defendido a través de una videoconferencia en la misma el abogado le habría enseñado la foto de alias el chamo y el sujeto habría confirmado que él fue el asesino esta versión no ha sido receptada aún por el ministerio público que en la persona del fiscal general señaló que también se investigará Luis Antonio Ruiz veinticuatro horas Y Hernán Huyo abogado de la familia de las dos jóvenes argentinas que murieron en montañita se refirió esta mañana en los desayunos sobre las declaraciones dadas por los implicados y lo que podría haber ocurrido todo crimen tiene su móvil en este caso en las primeras fojas se refleja y por la versión de uno de los de los detenidos él señala con lujo de detalles las circunstancias del crimen y se puede reflejar en ello primero un móvil de índole sexual recordemos que ellos tenían la urgente necesidad de regresar a Guayaquil y es posible que alguien se haya ofrecido para llevarlas a la ciudad de Guayaquil y de repente llegaron al sitio y la otra posibilidad muy latente es que hayan sido víctimas del uso de escopolamina de opio o algún cóctel de drogas que haya imposibilitado que haya disminuido su voluntad una banda delictiva fue detenida anoche en un operativo sorpresa donde siete personas fueron encarceladas imágenes captadas por una cámara de seguridad muestran el momento exacto del robo a una entidad financiera esta banda según informó el ministro serrano hace unos minutos realizaba de tres a cinco robos en cuenca y quito por semana un impactante video muestra el momento en que dos antisociales roban un banco a mano armada en un video entregado por la policía nacional se muestra como los antisociales asaltan un banco en la ciudad de cuenca provincia de Azuay dos cámaras captan el momento exacto cuando dos sujetos uno de camiseta blanca y otro de saco a rayas entran a la entidad financiera el uno le apunta al guardia de seguridad con un arma en la cabeza y lo hace recostar mientras el otro ingresa el sujeto de camiseta a rayas forcejea con un joven para robarle la maleta y lo arrastra para sustraer la mochila el joven se levanta e intenta defenderse pero le disparan en la pierna esto sucedió en cuenca provincia de Azuay la detención de estos sujetos y cinco personas más entre ellos una mujer se logró en un operativo sorpresa realizado anoche y la madrugada de hoy en el valle de los chillos y en el sur de Quito esta organización delictiva se dedicaba al asalto a entidades financieras y a personas en modalidades sacapintas en una de las viviendas allanadas allanadas se encontró tenemos varias armas de fuego es lo que tenemos en este lugar así mismo se han realizado simultáneamente varios allanamientos en todo el distrito metropolitano mientras que en otros lugares se decomisó dinero en efectivo municiones tarjetas de crédito y documentos la aprehensión de esta organización delictiva se logró tras varios meses de investigación y de un trabajo conjunto Fernanda Ceballos 24 horas 8 de la mañana 32 minutos cambiamos de tema afiches, carteles y otro tipo de publicidad externa en paredes y postes de la ciudad está prohibido hay ordenanzas que sancionan con miles de dólares pero nada detiene a esta publicidad prohibida que afecta la imagen de nuestra ciudad uno puede encontrar anuncios para compartir una suite para hacer una tesis de grado o para cualquier espectáculo rocolero o de música latinoamericana eso ya se sabe hace tiempos pero volvemos a lo mismo ya debe tomar cartas sobre el asunto del municipio la persona que la encuentren pegando propaganda debe ser multada entonces ya no debe existir estas cosas la sábana de anuncios sobre la pared guarda otros anuncios de otras fechas un anuncio puede durar horas o días y sobre él vendrán más y más publicidad externa que está prohibida por una ordenanza municipal la 3.30 prevé 10% de salario básico unificado en 36 dólares aproximadamente a los afiches pequeños y una ordenanza con sanción más fuerte tiene que ver con la publicidad prohibida que se coloca en cerramientos por su parte la ordenanza 282 los 8 metros cuadrados la multa es 10% del salario básico unificado es decir 33 dólares con 60 a partir de los 8 metros cuadrados son 20 salarios básicos unificados más de 7 mil dólares la publicidad colgante ha sido decomisada en grandes cantidades sin embargo no ha sido retirada pues la multa es más alta que el valor que estos avisos se indicó que el municipio de Quito está preparando una gran campaña de concienciación sobre el respeto a la ciudad se va a trabajar en colegios a través de la Secretaría de Educación a través de la Secretaría de Cultura a través de las de las tribus urbanas a través de de grupos a través de mingas comunitarias estamos justamente en este momento armando un plan gigantesco mejorar la imagen de la ciudad tiene que ver con el evento mundial Habitat 3 Quito será la sede Nelson Carrera 24 horas 8 de la mañana con 39 minutos después de 9 meses de planificación empezó la construcción de la primera casa autosustentable del Ecuador proyecto innovador en el país que tiene como objetivo principal la ayuda social pero también impulsar la armonía de la vida ecológica Airship o nave terrestre es un innovador concepto de viviendas ecológicas que se desarrollan en el Ecuador construidas con materiales reciclables y tierra estos domicilios son 100% autónomos e independientes ya que cuenta con paneles solares generadores eólicos recolectores de aguas lluvias y regulación térmica colaborar con el medio ambiente de que nosotros seamos personas conscientes en el cual con la basura podemos aprovecharla y podemos hacer casas hermosas la obra social se trata de construir casas para gente que no tiene en el Ecuador y pues vamos a irlo haciendo de a poco el mentalizador de esta hábitat ecológica es un estadounidense llamado Michael Reynolds el cual vive casi una década de esta manera y ha compartido por todo el mundo sus conocimientos siendo Uruguay uno de los países beneficiados al edificarse una escuela para 150 niños uno de los constructores de esta obra se encuentra en el país instruyendo y capacitando a los ecuatorianos se pueden reciclar botellas de plástico de los refrescos se pueden usar las latitas de esas latitas de la cerveza se van a usar botellas de vidrio todos los materiales que se pueden reciclar se pueden recuperar madera se pueden recuperar hierro chapas de las heladeras de lavarropas inclusive de las carcasas de las computadoras viejas todo ese material todo ese sirve para la construcción alrededor del mundo ya existen 2000 viviendas aproximadamente en el Ecuador continental se está construyendo la primera casa en la parroquia la esperanza de la provincia de Pichincha donde participan más de 20 profesionales de todo el país que pertenecen a Herchip Ecuador con la ayuda de decenas de voluntarios universitarios muy contagiados por sistemas extranjeros que no generan valor realmente a la construcción y a las propuestas arquitectónicas que se encuentran ahora estamos en tiempo de crisis cada vez se pone más complicado el asunto de la construcción de la vivienda para todas las personas entonces sería uno de los resultados que podríamos conseguir abaratar costos Víctor Oromaza 24 horas 8 de la mañana es el testimonio de esta humilde madre de familia del Cantón Sucúa quien además de relatar su triste realidad se encuentra atada al cuidado de uno de sus 7 hijos quien tras un accidente de tránsito quedó con graves lesiones por lo que permanece postrado en su cama en medio de su pobreza que se puede observar en su habitación que es rentada y que no cuenta con servicio eléctrico por falta de pago les preocupa que la policía no haya encontrado al causante de este delito de tránsito situación que les angustia por ser que para recuperarse no cuentan con recursos me dejaron me hicieron la maldad ni siquiera ese hermano vino a ver en el hospital con tan solo 16 años él se siente frustrado en sus aspiraciones una de ellas estudiar pero en sus actuales condiciones no sabe cuándo y cómo cumplirá ese sueño estresado paso solo en la cama no puede hacer ninguna actividad la poca ayuda que recibe es de personas que se solidarizan ante la situación lo cual siendo valioso no es suficiente para superar su problema en Sucúa Morona, Santiago Wilson Cabrera veinticuatro horas y y Gracias por ver el video